El próximo martes la canciller alemana visitará a Donald Trump, el misógino y racista Donald Trump, en Estados Unidos. Será el primer encuentro entre ambos desde que Trump llegó a la presidencia luego de haber vencido a Hillary Clinton. Este es un resumen de las declaraciones de un racista y misógino contra una física teórica con un doctorado en química cuántica. En una entrevista en octubre de 2015, Trump dijo en referencia a la decisión del gobierno alemán de recibir más de un millón de refugiados, pensaba que Merkel era una gran líder, lo que ha hecho en Alemania es una locura, y predijo, va a haber disturbios en Alemania. Bueno, nunca llegaron los disturbios, llegaron pero en Estados Unidos por culpa de su victoria. En fin, dos meses después de que la revista Times declarara a Merkel la persona del año, Trump usó Twitter para declarar que la revista eligió a la persona que está arruinando a Alemania. Tremendo, va casi ya 20 años gobernando Alemania, se va a volver a reelegir seguramente, y este ignorante dice que está arruinando a Alemania, pues solamente lo cree. Y luego, en septiembre de 2016, después de haber criticado a Merkel durante meses, Trump de repente alabó a la presidenta, aunque con reservas. Bueno, creo que Merkel es un gran líder, un gran líder mundial. Pero yo estaba muy decepcionado con todo lo del asunto de la inmigración, porque él quería poner un murote y ella aceptó a un montón de refugiados. Entonces, pues eso le ardía y la criticaba por ello. Creo que es un gran problema. Siempre estuve con Merkel, pero creo que cometió un error muy trágico hace un año y medio. A diferencia de algunos miembros de su gabinete, Merkel se mantuvo tranquila y no contradijo directamente las críticas de Trump. Prefirió esperar, hasta después de su asunción, para enviar un mensaje al nuevo presidente. Sin gritos, sin fanfarronerías, en una declaración extraordinaria a la que lo felicitaba por su victoria, Merkel le ofreció a Trump una estrecha cooperación basada en una serie de valores compartidos que se encargó de enumerar uno a uno. Democracia, libertad, el respeto a la ley y la dignidad de los seres humanos independientemente de su origen, color de piel, religión, género, orientación sexual, oposición política, dijo Merkel. Y no se detuvo ahí. También salió a confrontar el veto migratorio de Trump, que prohibía viajar a los ciudadanos de varias naciones predominantemente musulmanas. La batalla necesaria y decisiva contra el terrorismo no justifica en modo alguno poner a determinados grupos sociales bajo sospecha, en este caso gente de creencia musulmana o de determinado origen, dijo en enero, en Berlín, la física teórica. Ambos líderes se reunirán en la Casa Blanca el próximo martes 14 de marzo de 2017, teniendo en mente esta lucha retórica previa, parece justo describir la primera reunión de Trump-Merkel como potencialmente intensa. Me parece que no, me parece que en Berlín tiene muchísima inteligencia. Y Donald Trump lo único que podría hacer sería estar calladito, porque se va a ver más bonito. Porque si se pone a hablar con Merkel de tú a tú, va a quedar exhibido como lo que es, como un ignorante y racista. Ya recordaremos que en una ocasión dijo que en Alemania no se veían carros americanos, y que en Estados Unidos se veía muchísimo carro alemán, que él iba a cambiar eso, que les iba a subir los impuestos. Y le preguntaron al ministro de Economía de Alemania que, ¿qué consejo le daría a Donald Trump para que los alemanes compraran más autos americanos? Y con esa clase que caracteriza a los alemanes, bueno, simplemente le respondió que construyan mejores autos. RH Noticias